Listo, doctora. Iniciemos con el nombre suyo y el cargo para el archivo. Mi nombre es Mónica Rey Dueñas y soy la vicepresidenta de operaciones de Nueva EPS. Bueno, sobre el 2022 en cuanto a licencias e incapacidades, ¿qué podemos decir? Bueno, durante el 2022 Nueva EPS ha expedido más de un millón de incapacidades a sus afiliados. Durante este año se han tenido unos picos importantes en los meses de junio, normalmente también en diciembre, generados por las festividades, obviamente, las salidas a vacaciones y eso hace que se presenten algunos picos. También hay algunos temas climáticos, ambientales que afectan la expedición de incapacidades y de acuerdo a eso se comporta nuestra formulación. Los diagnósticos que más se han presentado son temas de rinofaringitis, precisamente por estos temas ambientales, también el tema de gastroenteritis, por los temas de consumo, de cuidado a la alimentación, la forma de preparación de los alimentos y eso hace que las incapacidades se eleguen. Tenemos también la cobertura de las licencias de maternidad. Nueva EPS en el año 2022 ha reconocido a papitos y mamitas licencias por encima de los 35.000 expediciones, dando la cobertura, pues la tranquilidad que requieren los padres cuando se presenta el tema de los nacimientos. Muy importante recomendar a nuestros afiliados que cuando se tienen incapacidades que superan los 180 días ya hay que tramitar ante el fondo de pensiones para que allí nos puedan hacer los análisis, dar el cumplimiento de requisitos y tener la cobertura por pensión si es necesario, la salud lo amerita. Hay algunos casos que son superiores en incapacidad pero que no llegan hasta la pensión y si son superiores a 540 días pues ya se deben tramitar obviamente con la EPS. Entonces así en el año 2022 no EPS pues continúa acompañando a los afiliados cuando presentan estos tipos de problemas de salud y tienen que ausentarse de su trabajo y ausentarse por el nacimiento de sus bebés que es una noticia muy positiva para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.